Con la puta IP aleatoria, ataque cibernético en Estonia Soy la herida de una demonia, criptodivisas, agorafobia Están llorando por la puta cebolla, en lo más profundo se agobian La nueva religión obligatoria, estamos gobernados por escoria Ningún hijo de puta me custodia, la puta policía de la memoria Voy por las sombras de Babilonia, la última vez me conecté desde Polonia Somos soldados en esta guerra, mi ejército no tiene tierra Aquí da igual la puta contraseña, soy todo eso que no te enseñan Acabaran debajo de las putas piedras Primer ministro abusa de niña pequeña Mis hermanitos no dejan huella Y tú en el Instagram haciéndote la estrella Mamá, soy ciberterrorista Mamá, soy ciberterrorista Mamá, soy ciberterrorista Mamá, soy ciberterrorista Soy ciberterrorista Soy ciberterrorista Soy ciberterrorista, mamá, soy ciberterrorista Soy ciberterrorista, mamá, ciberacionales Three to英語 You look fine You look fine You look good You look good You're ready ¡Suscríbete al canal!